Hube espacios y cuerpos, eso adjunto. Distance, fragmento. Tina Laporta. Tergillence, org barra diagonal, works barra diagonal, distance barra diagonal. Es fácil olvidar que nosotros vamos adjuntos. Mark S. Me adopts. Y, avatar, the culture and consequences of having a second life. 1. La vida material del entusiasta. En cierta manera, mi objetivo no es otro que resaltar lo obvio cuando lo más evidente se desvanece. Hay formas de expresar y manifestar la precariedad que se imbrican de manera importante con la acción corporeizada y con formas de libertad expresiva. Judith Butler. Cuerpos aliados y lucha política. Sabemos que el cuerpo no es ilusorio como lo es el cuerpo dibujado en la pantalla, o muerto en la pantalla por un arma ilusoria. Sabemos que el cuerpo se eleva ligero cuando goza. Que cuando se entristece pesa como si arrastrara todo su desgaste pretérito pegado a los huesos. Los cuerpos envejecen en su materialidad como también envejecen sus sueños, como se encorva el alma frente al ordenador, fingiendo que finge que está cansada y buscando un mejor ángulo para hacerse pixel y volar. Hiperproductivos. Hiperproductivos, los entusiastas tienen cuerpo que rebosa carne y datos. Tienen cuerpos pero suelen vivirlos de manera inconforme, llevados al límite de cafeína, vitaminas y ansiolíticos, faltos de ejercicio y enfadados por no estar a la altura de los cuerpos ficticios hechos sólo de píxeles. Los viejos mitos sobre la creación humana tienen mucho que ver en la pervivencia de lecturas dicotómicas que diferencian mundo espiritual y mundo material. De manera que la creación en sus distintas formas pareciera haber mirado siempre hacia arriba, a un mundo etéreo y suave, habitualmente masculinizado y abstracto, liberado de las mundanas cosas de los cuerpos y el detritus de la vida cotidiana. Incluso cuando lo mundano era el tema, la escritura y la poesía parecían desencarnarse en palabras que pronunciando, sangre, sudor y semen, sonaban a palabra filtrada que dejaban abajo el olor y el tacto del sudor, la sangre o el semen. Los cuerpos reclaman su derecho a la aparición y a la desaparición por cuanto el cuerpo está instalado en medio del campo político. Pero las condiciones de aparición desde la precariedad de los entusiastas conectados son condiciones peculiares. De un lado, sus condiciones económicas y sociales los hacen vulnerables, de otro, sus cuerpos están a menudo resguardados detrás de las pantallas. En las actuales formas de creación confluye tanto el cuerpo pobre que come, habla o tiene frío como el cuerpo conectado y habitualmente solo, más estático y posicionado frente a dispositivos electrónicos. Es esta una precariedad cargada de aristas donde la materialidad del cuerpo se entrelaza con la tecnología y con espacios habitualmente pequeños. Casas habitación que se fugan e implosionan mundos a través de los ojos y las yemas de los dedos conectados. Los cuerpos de los entusiastas pasan largas horas, largos días en sus cuartos conectados. Los plazos de entrega siempre son urgentes. Las noches de trabajo envidian a las máquinas, que no necesitan dormir como nosotros. La concentración de Sibila resiste con ayuda química y su subjetividad nunca se acostumbra a las bases de datos que intentan matarla. Ningún mensaje llega, salvo los que se buscan en las redes para dar algo de aliento afectivo. En el exceso de tiempo conectados, la saturación de lo virtual pareciera reclamar más materialidad, más cuerpo, señales de que alguien al otro lado nos pellizca o nos quiere. Ante la dificultad, a veces imposibilidad, de estar con quienes desean, los entusiastas aprenden a abrazarse a solas, a sentir y desear a distancia. Porque en la red conformamos un mundo de miles, millones de personas habitualmente solas detrás de nuestras pantallas. Muchos como ustedes, como yo, en sus cuartos propios conectados. Puerta cerrada, conexión encendida y webcam puntualmente activada, en cuyo caso los cuerpos estarán preparados para ser vistos justo en el ángulo de visión que acoge la cámara, el resto del cuerpo, no visto. Se derrama libre de miradas, sintiendo que en un futuro se hará más fluido y se mezclará tal vez con los cojines, el polvo y los muebles. Sin embargo, me parece que la pregunta no sería por qué los entusiastas se relacionan desde su casa pudiendo contactar con otros en persona. La pregunta sería por qué salen de casa si cada vez más pueden trabajar, vivir, desear, crear y relacionarse con otros a través de las pantallas en sus habitaciones conectadas. La soledad no es hoy lo que era. Incluso el individualismo no es lo mismo que antes de Internet. Frente al egoísmo de los humanos, caracterizado, decía Toqueville, por un amor apasionado y exagerado a sí mismos, llevando a referirse sólo a sí y a preferirse a cualquier otro, el individualismo es un sentimiento reflexionado y pacífico que cada ciudadano dispone para aislarse de la masa de sus semejantes y para retirarse a un lugar apartado. La oportunidad de aislarse de la masa de los humanos es un lugar apartado. La oportunidad de aislarse sin sentirnos sólo se hace viable en la red y será normalizada, con más o menos resistencia. Diferenciarnos de nuestros semejantes es parte de la contradicción de todo esto que nos lleva a mirarnos en los otros como necesidad de solidaridad y mundo social, y a huir de todo parecido que nos haga comunes, repetidos, no singulares. La necesidad de crear una pequeña sociedad a nuestro gusto, eligiendo amigos y personas cercanas, lleva a abandonar clásicos vínculos con la sociedad. Y no extraña hoy que, pudiendo vivir la vida social desde casa, muchas personas se encierren en ella, desde los niños neutralizados con juegos en sus dispositivos electrónicos hasta los adultos con sus redes sociales y derivas en mundos y juegos virtuales. Abandonarse a lo virtual supone crearse un mundo donde el control es mucho mayor, sin riesgo de enfermedad, accidente ni contagio. Sin rubor ni pudor ante lo que se está mirando, todo a nuestra disposición, ante lo que nos está mirando, todo escondido a voluntad. Con un margen de posproducción que permite que la imagen a compartir o publicar pueda ser filtrada y mejorada, llevada hacia el perverso reino del canon. Hasta el punto de que las imágenes creadas del cuerpo pueden paralizar no pocos encuentros físicos por miedo a decepcionar y a no encajar esas imágenes prefabricadas con las de los cuerpos materiales, siempre imperfectos y cargados de taras, tics e inseguridades. Esta vida retroalimenta la reclusión del cuerpo de los entusiastas en la casa conectada, allí donde siempre se puede pulsar este o aquel otro botón que nos permite salir, cambiar de programa, de red, de juego, de amigos, salir sin demasiadas consecuencias, abrir, cerrar, abrir, cerrar, apagar, reiniciar. Porque en la habitación conectada de cada cual el cuerpo se siente protegido de los peligros físicos, atentados, guerras, cambio climático, accidentes. Pero me parece que es ante todo que en el espacio íntimo nos sentimos más libres y por fin despojados de prejuicios y máscaras cotidianas. Porque nunca serán las muertes de los otros las que nos hagan abrir o cerrar las puertas, sino la manera en que la gente nos mira y acoge, o nos mira y nos desahucia. Quienes han sentido, como sugería Gombrowicz, 25, la sensación de empequeñecer delante de alguien saben de lo que estoy hablando. La pantalla parece liberarnos de todo esto, pero no del todo. A poco que observemos nuestra vida online veremos que justamente es la pantalla la que también nos enseña, repetidamente, la tragedia y el conflicto, la normalización de imágenes de maltrato, muerte, humillación y violencia como las más habituales escenas cotidianas. Como si la sensación de seguridad de la habitación conectada respondiera, al menos parcialmente, a una importante dosis de miedo que la precede y la inflama, pero también de bloqueo ante la precariedad del mundo cercano y las noticias sobre el más lejano mundo exterior. Noticias que bien valdrían una movilización pero que, de momento, se resignan a activar efímeras y puntuales muestras online de solidaridad de salón, apoyar una campaña, compartir una publicación, sumar un like. Como contrapartida a nuestra vida en habitaciones conectadas, los cuerpos estáticos y fofos corren el riesgo de morir infartados por falta de ejercicio físico. No es trivial que recientemente llegaran miles de Pokémons animando a muchos a salir de casa para cazarlos y, sin que se den cuenta, transitar las calles, volver a caminar, hacer algo de ejercicio, recuperar un cuerpo que se mueve. Pero cuidado, en este tránsito el mundo exterior llega a verse como otra cosa o, de otra manera. Allí donde a los viejos ojos, quizá con sus prótesis de gafas y lentillas, se superponen otras lentes, distintas para cada cual y capaces de hacernos ver estratos de semifixión superpuestos en el mundo de las cosas. Pronto se asentarán estos mundos estimulando, aún más, la intervención en ellos, normalizando nuevas lentes que solapen la realidad material con otras formas de realidad, aumentada, reducida, extraordinaria, azul, que es gratis, de chocolate, gozosa. Ya no nos extraña que las personas que pasean se miren a través de la pantalla y que por tanto sea tan correcto decir, paseo contigo, que me acompañas, como, paseo contigo, con quien estoy conectada. Sin embargo, a este giro argumental de la presencialidad se suma la modificación de los escenarios ahora susceptibles de ser ambos reales y virtuales al mismo tiempo. De forma que pronto, en lugar de mirar pantallas o mundo real, podremos llegar a mirar el mundo a través de la pantalla, porque ésta funcionará también como lente que nos dejará ver esa plaza o ese edificio como una imagen implementada y diferente. La capa del juego es la primera de muchas que llegarán y nos permitirán ajustar todo lo que nuestra cabeza desea, ese lugar o tiempo al que ir, ese monumento que visitar, esa fantasía con la que convivir, proyectándolo a una ciudad aumentada como escenario real virtual, pero también a un espacio demasiado reducido como las casas de ahora, que ante la imposibilidad material de crecer sólo pueden ampliarse en lo virtual. Es difícil dejar de soñar. Y me pregunto si sabremos entonces diferenciar las oportunidades de vida que esto conlleva de los sucedáneos a bajo precio. Sucedáneos que quizás se proporcionarán para calmar los deseos de pobres y entusiastas privados de mundos materiales y experiencia en ellos. Para Sibila, que crea, o que creaba, la sofisticación del mundo es un aliciente creativo y vital. Pero en cierta forma envidia la capacidad de seducción rápida que ejercen los entornos lúdicos más inmersivos frente a la lentitud y exigencia de su tiempo cuando crea. Es capaz de liberar la pasión muy despacio, como hilos de aceite. Y ella siente que, cuando la concentración habita la casa, todo a su alrededor se vuelve pegajoso y envolvente, como si esos hilos de aceite impregnaran suelo y carne y el espacio de su casa habitación se hiciera algo orgánico, donde máquina y cuerpo se engarzan para ayudarla a profundizar en esa obra que le entusiasma de veras. Una habitación es capaz de hablar de la época y del poder porque en ella pueden configurarse determinados tipos de vida y no otros. La actualidad del espíritu nunca afirmaría que la materialidad de los espacios es insustancial. Las casas habitación y las madrigueras hechas de raíces, píxeles o cables fabrican vidas muy diferentes. Las casas de los entusiastas son habitaciones casi siempre urbanas que condensan la subsistencia material y amplían la vida en las pantallas. Y esto lo afirma la habitación al abrir y cerrar esa puerta, esa ventana. Sin ellas estaríamos ya ciegos de no parpadear. Desde su nueva ciudad civil a descansa a los ojos mirando a través de la ventana. El exterior de su habitación es diferente, pero el interior, si ella fuera mirada, es asombrosamente parecido a las habitaciones en las que en los últimos tiempos ha vivido. Pequeños cuartos contiguos a muchos otros, como repetidos. La habitación a la que llama casa o apartamento cuando habla por teléfono con sus padres es una versión miniaturizada de la ya reducida que tiene alquilada en su ciudad habitual. Allí donde se ha convertido en una inmigrante, mientras aquí la miran y acogen como inmigrante. Y aunque las palabras con que la nombran a un lado u otro causan heridas o roces en su cuerpo, ella se siente terriblemente parecida aquí y allá. En todos los habitáculos donde Sibila ha vivido últimamente hay una cama y un sillón almohadillado para pasar largas horas trabajando frente al ordenador. Una ventana cercana que le permite enfocar en un punto algo más lejano que la nevera de enfrente y una mesa junto al sillón. El espacio de estas casas habitación es incondicionalmente pequeño, pero el edificio suele estar bien comunicado. Los muros que separan las casas, como celdas dentro del mismo edificio, parecen delgados, tanto como para que los vecinos, probablemente también entusiastas como ella, se hagan muy presentes, rara vez visibles, pero sí audibles. Unidas y vistas de lejos, estas celdas repetidas y en miniatura son penetradas por un ojo filtrado y multiplicado en miles de pantallas, frontalmente o desde arriba recordarían la distribución de un nuevo panóptico, ahora no centralizado sino enlazado en modo red. Estos mínimos apartamentos llamados estudios contienen un mundo material antes desplegado en cocinas, salón, pasillos, dormitorios, baños, despensa y jardín, y concentran en pocos metros todas las funciones de antes, obviando o dibujando las prescindibles en cuadros enmarcados. En ellos habitualmente se representan exteriores o casas completas, cuadros que los caseros colocan encima de la cama para crear una mínima ilusión de apertura. Como si, llevado por la tendencia a incorporar pantallas, al dormir, el cuadro operara como una y permitirá desfogar el deseo corporal de estirar las piernas y transitar por un pasillo interminable, un patio con árboles o un desván, activados en ese póster con Passepartout. Los cuartos que habitan los entusiastas parecen presuponer, y en su biopolítica, crean, lo que presuponen, que o bien sus habitantes estarán fuera todo el día o que los que allí trabajan no van a levantarse del sillón y vivirán del sillón a la cama, de la cama al baño y del baño al sillón. Como muchos entusiastas, Sibila piensa que sería bueno para su cuerpo salir un rato de casa y ejercitarlo. En algún momento incluso valoró visitar un gimnasio y recuperar en él la movilidad perdida. Sin embargo, acostumbrada a tiempos productivos, la sensación de no estar aprovechando sus días, la dificultad de pagarlo, la pereza de un cuerpo ya habituado a un ritmo eminentemente digital, hizo que todos sus intentos fracasaran. Como plan B, Sibila siempre se propone recuperar los paseos. Lo hará, tal vez, algún día. Salir de casa y moverse, volver a transitar por espacios físicos sin tener que, ir, a algún sitio. Puede que más adelante. Una mujer sentada Quizá he volado demasiado lejos, se dice Sibila antes de agitar su cabeza y recuperar la noción de la realidad. Toma entonces conciencia de su espalda encorvada hacia la mesa, sus nalgas aplastadas sobre el asiento de la silla y la yema de uno de sus dedos índice apoyada sobre una tecla, punto, creo. Habituada a la vida en una habitación, cada capítulo de sus días podría comenzar y finalizar con un, érase una mujer sentada. La casa convertida más en panel de mandos y menos en habitación le permite activar cosas con su cuerpo, levemente desplazado y vuelto a la silla. Girándose puede llegar a la mini nevera y coger agua y estirándose alcanzar el armario. Puede llegar a la pequeña estantería donde almacena libros y ubica el cargador. Desde la silla puede agarrar la sudadera de la percha de la puerta o alcanzar el rollo de papel de la cocina, abrir y cerrar la ventana. A Sibila le duele el cuerpo pero no se queja porque anda todo el día pensando en el trabajo. Desde que terminó su tesis, cree que está más cerca de una oportunidad laboral que pueda proporcionarle algo de estabilidad, pero la cosa no apunta bien. Ya pasó tres años como profesora asociada y dedicada a incrementar su currículum, dos años como contratada en prácticas en una institución cultural y en estos momentos compagina su beca no pagada y pequeños trabajos de edición y crítica como autónoma con una estancia en el extranjero. De ella espera que surja un trabajo allí o aquí, con tiempo para retomar su pasión. No la olvida. Sibila ha logrado combinar la pequeña ayuda económica para esta estancia con la beca de una fundación que le financia un máster online. Ellos se ocupan de pagarle la matrícula a cambio de que Sibila, allí donde se encuentre, haga un trabajo diario de atención a los estudiantes, respondiendo consultas y animando, como buen entusiasta, los foros de debate online. A ello dedica parte de la noche. En ocasiones también debe organizar seminarios o talleres para ese máster e invitar a conferenciantes entusiastas a los que la fundación ofrece unos honorarios simbólicos y a los que Sibila suele recibir, invitar y acompañar durante sus charlas. Sibila no cobra por esta beca, incluso paga de su bolsillo algunos gastos derivados de los seminarios que organiza y los viajes a la ciudad donde está la sede de la fundación. Fundación y máster son mantenidos por un pequeño grupo de profesores interinos y un gran grupo de becarios y estudiantes en prácticas que trabajan también sin remuneración y a los que reparte tareas el gerente y los coordinadores de la fundación. Sibila debe viajar a verlos cada dos meses pero rara vez los encuentra. Casi siempre termina reuniéndose con mediadores y becarios. Sibila cree que esto podría hacerse online, que le facilitaría mucho las cosas, pero en las dos ocasiones que ha visto a los coordinadores le insisten que es importante que el encuentro sea presencial. Es entonces cuando aprovechan para sonreír mucho a Sibila, apretar su mano y mantener activa su esperanza en que de la beca se derivará un trabajo futuro. Sibila no quiere decir nada por temor a que no se la mantenga en el curso próximo y tener que pagar ella el segundo año de máster que le proporcionará un nuevo título. Como entusiasta ejemplar, Sibila pocas veces se queja a sus compañeros o jefes, Sibila practica un cruel optimismo que se traduce en miedo permanente, en un sonreír y dar las gracias. Después de lo hecho y lo vivido, hay que mirar hacia adelante, se dice. Quizá por ello todos están encantados con Sibila. Su disposición la hace recibir periódicamente halagos y esperanzas sobre un posible prometedor futuro. Ella finge agarrarse a esa posibilidad sin dejar ver que desconfía y pensando ya en un plan B por si falla este, en un C y hasta en un D, porque las cosas no están claras. Entre un trabajo y otro, deriva por las redes y buscadores confiando en encontrar nuevas convocatorias como parte de esos otros planes alternativos. Es verdad que todas estas convocatorias a las que se presenta terminan por robarle más tiempo y no le ofrecen opciones reales. Como cuando le comunicaron que había obtenido la semibeca para esta estancia de investigación. Sibila no podía dejar de valorar su mérito. No fue fácil culminar la compleja solicitud, lograr permisos y cartas de invitación, traducir textos, planificar el proyecto, dedicando días y horas. Fue duro competir con decenas de personas. Después del enorme esfuerzo, Sibila se reclama a sí misma el derecho a alegrarse. Por eso, nada más obtenerla miraba a cada rato la noticia y la compartía en sus redes sociales. Con el afecto de personas que no conocía, Sibila fue tirando horas o incluso días. La casa que fue de un rico ¿Dónde está la medida sin ambajes de este reparto? ¿Dónde el límite vivible espacio-precio de un humano? Con seguridad, en el pasado el edificio que ahora habita Sibila debió de ser la casa de una sola familia, una familia probablemente rica. Sin embargo, donde antes vivía un rico ahora viven 30 entusiastas pobres. Cada uno en un estudio del tamaño de una chincheta, solo diferenciados por detalles como tener un metro y medio cuadrado más y un par de cuadros. En cuyo caso el estudio es llamado DILAX y facturado por 90 euros más que el estándar. Sibila recibe una pequeña ayuda para el primer mes de alojamiento en esta nueva casa habitación en el extranjero. La ayuda justifica su cuantía apoyándose en una tabla de hace 20 años, cuando vivir en esa ciudad valía 10 veces menos, pero nadie atendió la queja de Sibila. Inevitablemente piensa en todas las pequeñas casas en las que ha vivido en los últimos años. Desde que Sibila pasa de los 30 o quizá de los 40, se ha negado a compartir piso. Cree que ya tiene una edad y prefiere ceder en el tamaño y no en su intimidad. Por eso elige casas estudio que aún siendo minúsculas le permitan vivir sola. Hasta hace poco los barrios donde ha vivido en su país estaban en el centro, pero desde que los viejos pisos reformados son ofertados solo a turistas, las casas habitación de Sibila ni ocupan el centro ni tan siquiera están en su órbita. El mundo globalizado funciona así, pues formalmente ha encontrado algo muy parecido en esta nueva ciudad, pero muchísimo más caro y algo más pequeño. Piensa Sibila que al dar a una avenida podrá mirar por esa otra ventana. En su primera visita, antes de pagar un adelanto y hacer el contrato, Sibila olvidó comprobar si la ventana cerraba bien y si los cristales tenían el grosor de un folio o de un cristal. Pasó que eran muy delgados, que no cerraban bien y que el tráfico de la avenida es absolutamente infernal. Tanto como el ruido de las ambulancias, las sirenas de los coches de policía y los simpáticos y carísimos vehículos de lujo de dos o cuatro ruedas, que los encantadores y educados jóvenes ricos hacen sonar como bestias al llegar al cruce de calles donde vive Sibila. Pensó que terminaría por acostumbrarse, como se acostumbraría a pagar el disparatado alquiler mensual que debía aceptar porque era el más barato. Ya le parecía inasumible la cantidad tres veces menor que pagaba por el alquiler en su país, más la comunidad, la electricidad y el teléfono. Contando que podía conseguir unos mil euros mensuales con contratos temporales y proyectos, su alimentación debía reducirse a ofertas y colesterol. Esta nueva ciudad presumía de dar más oportunidades, pero de momento lo que, más, sentía Sibila era miedo. Y como suele pasar en estos casos, habitar algo parecido a un hogar ayuda a calmar temores. Para reforzar esta sensación, Sibila siempre movía la cama de los cuartos que habitaba hacia la pared. Eso le permitía tumbarse y hacer que camina por ella. Ejercitar las piernas aunque sea en vertical. Porque le hubiera gustado a Sibila una vida sin gravedad para distanciarse de las taras de las identidades, los espacios y el dinero. No ser de un lugar. Quizá ahora podría enamorarse de árboles más nobles y esbeltos, en calles más nobles y elevadas, con raíces más nobles que las que esperan cada otoño un sombrero de rodillas. Pero difícilmente su mano con boli se contiene ante un papel en blanco para dibujar algo distinto a un olivo con raíces al aire. Un olivo con raíces como alas. Costaba subirlo mentalmente al aire y hacerlo volar, pero dibujarlo sobre un fondo blanco era fácil. También lo era proyectar su futuro sobre el papel, estando su pensamiento en aquello que abandonaba. Ese irse y no irse que no culmina y se amontona y vuela como polvo en la tierra, es un estado habitual de los entusiastas que emigran. Sibila siempre estaba aquí y allí. Y no sólo de manera sentimental, también en sus cálculos económicos y vitales. No era para menos, pues la vida en esta nueva ciudad es mucho más cara y Sibila anda temerosa de sí por respirar más profundamente a alguien llamará su atención y le cobrará un suplemento. No sólo por la atroz contaminación de sus calles, sino porque no hay cosa allí que no cueste dinero. Alejada del futuro utópico que algunos vislumbraron en este lugar en el pasado, hoy pareciera congregar duramente las feroces contradicciones del capital. No entiendes Sibila como por mucho tiempo ha tenido tan idealizada esta ciudad que ahora mira con recelo a quienes allí viajan o emigran. Todos sabemos que es posible amar una ciudad sin que esa ciudad te corresponda y sin que muchas cosas en ella te gusten. Es la imagen de las cosas y no las cosas lo que amamos, los estratos seleccionados que nos atraen. Lo que realmente son y lo que desean es algo distinto. Hay cosas y lugares que son el ratón y que nos convierten en una suerte humanizada de Crazy Cat. Sibila siente algo así por esta ciudad en cuyas bibliotecas tanto tiempo habitó en el pasado. De pequeña Sibila, cuando aún vivía en su pueblo, soñaba con llegar aquí. Hay deseos que movilizan, pero también logros que frustran. De niña visualizaba esta ciudad como algo muy distinto a su tribu, donde una única cultura, casi individual, ataba a toda la comunidad como un mismo organismo, de forma que todos en su franja de edad se parecían enormemente, no sólo en los cuerpos, también en las ropas y en los nombres. En la ciudad de ahora, sin embargo, Sibila esperaba encontrar las calles salteadas de gente muy diferente pero integrada, diversidad de cuerpos, acentos, géneros, culturas, sexualidades, estéticas. Y esto encontró en sus viajes de hace años. Pero lo de ahora tumba su expectativa, porque allí las categorías a ser también aprietan, conformando a las culturas y grupos en comunidades que viven en los mismos barrios y pasean juntas sin mezclarse visiblemente. Demasiado viaje para ver que el rico prefiere juntarse con el rico, el musulmán con el musulmán y los del sur con otros sureños. La ciudad donde ahora habita es uno de los grandes vórtices del capitalismo y el saber, y está llena de claves dispares de época, de diversidad y guetos, de oportunidades para la imaginación y de dinero contaminante, de apabullantes archivos de ciencia y pasado, de poesía condensada, de multitudes de personas juntas pero solas, de turistas que rebosan los itinerarios, de mujeres con burka que sólo hablan entre ellas, de ancianos, enfermos y ciegos, que apenas se dejan ver, y, hoy, de sobrecualificados camareros y cuidadoras con acento del sur que pasado un tiempo quieren, volver. Entretanto la maquinaria funciona y produce, queriendo apagar la hostilidad del exilio. Un aliento de inconformidad que sale como ternura inevitable cuando Sibila ve a los recién llegados, como se vería a ella, desde la ventana echarse el disfraz encima del cuerpo, hablando por sus teléfonos con acentos distintos y saliendo a trabajar por una acera de alambre. Queriendo concentrarse en ese alambre, sintiendo que en algún extremo se engancha muy, más, al sur. Ahora que Sibila está fuera de su país, ella siente que habita en algún lugar intermedio, en algún limbo donde estar fuera o dentro es algo que acontece al mismo tiempo. La sensación le resulta familiar desde que abandonó su tribu, pero no del todo, hace muchos años. Ahora este difuminar de estar y no estar a la vez es atravesado además por su desubicación laboral. Una mala, di, solución que, ella siente, amenaza con hacerla desaparecer. 3. Frágiles psicoesferas o el señor Spingel trabaja en casa. No se puede afirmar que el señor Spingel es alto o es bajo porque no lo es todo el tiempo. Cuando Sibila lo conoció era pequeño. Sibila tuvo que agacharse forzadamente para mirarle a los ojos, pensando que así lo haría sentirse mejor en su extremo y minúsculo tamaño. Spingel salía de una clase y fue empequeñeciéndose a lo largo del pasillo, en cuyo extremo opuesto estaba Sibila esperándole. Tímido, muy tímido, el señor Spingel es el profesor que hace el seguimiento de la estancia de investigación de Sibila. Varios minutos tardó en recuperar un tamaño humano una vez que eligieron mesa en el comedor de la universidad. Lo logró al volver del mostrador donde buscaba servilletas y ketchup para la insípida comida de chicken y chips que ambos compartieron. Al regresar a la mesa el señor Spingel ya tenía un tamaño similar al de Sibila, incluso diría que algo mayor. En aquel momento Sibila no supo si este era su límite, pero quedó impresionada por su facultad de mutar tan rápidamente. Sibila comprendió por qué el señor Spingel siempre prefiere contactar online. A diferencia de las personas, la videocámara no le provoca esta reacción y en toda webconferencia es capaz de mantener un tamaño estable. Spingel trabaja habitualmente en casa y ha hecho una propuesta a su departamento para poder impartir desde allí sus clases, único vínculo y requerimiento material que aún le obliga a visitar las instalaciones de la universidad. Spingel ve claro que en el futuro nadie dudará de qué trabajo es, aquello que se hace, y no, el lugar donde presuponemos que se hace. Él sueña con vivir lo suficiente para que dejen de obligarle a visitar la universidad con su cuerpo mutante y su frágil psicoesfera. El señor Spingel tiene fama de ser muy eficaz en su trabajo. Las personas más inteligentes de la universidad siempre le piden consejo y a ella suele dedicar varias horas del día frente al ordenador. Su cuidadosa atención a los estudiantes e investigadores ha sido reconocida con mensajes del rector y con decoraciones varias, pues es asombrosamente rápido y eficiente en sus contestaciones online. Entregado a la investigación con pasión entusiasta y ganándose al alumnado con una extrema atención personalizada online, intenta convencer a sus jefes para que apuesten sin complejos por la educación a distancia, más justa e igualitaria para los estudiantes sin recursos, más sostenible para el planeta, más vivible para alguien como él. Para ello el señor Spingel lleva años ideando cursos masivos online, Massive Online Open Courses, en los que graba en video brillantísimas disertaciones sobre los temas que le apasionan y que prepara con la paciencia y trabajo de un artesano. El señor Spingel es un ejemplo de entusiasta capaz de empobrecer por su pasión. Hasta la fecha el señor Spingel no ha cobrado un euro por ese trabajo que ha acrecentado el prestigio de su universidad y del que en estos tres últimos años se han beneficiado miles de personas matriculadas de todo el mundo. Trabajo por el que si se está lucrando la fundación del banco que acoge la plataforma virtual, cobrando por los baratos certificados que en grandes cantidades le proporcionan masivos beneficios sin ningún esfuerzo, salvo el de Spingel, que con su vocación ya cobra, ya come, ya le basta. Los que mandan en la universidad pasan por alto esta aportación del señor Spingel. Prefieren mirar a los cientos de estudiantes de las clases presenciales de la ciudad y sus alrededores antes que a los miles, que pronto serán cientos de miles de todo el planeta, que siguen las clases virtuales del profesor Spingel. Como parte de las concesiones que el profesor debe hacer para lograr que los compañeros le sustituyan en sus clases presenciales, este curso ha aceptado atender a los investigadores que visitan la universidad. Por eso ha invitado a comer a Sibila y pronto le enseñará el campus y las instalaciones. Bien pensado, el intercambio no es del todo bueno para una personalidad como la de Spingel. En el paseo por el campus debe saludar a muchas personas de las que Sibila deduce su relación al ver cómo se agiganta o cómo se achica perdiéndose entre los arbustos. Pero también en la clase su tamaño cambia en función de las intervenciones de los estudiantes, de sus posibles risas y de los cuchicheos de quienes se sientan al fondo, junto a la ventana. Todos los estudiantes van ya prevenidos a sus clases y salvo algún desalmado que lo pone a prueba con intención de mofarse, grabándole en video. La mayoría le trata con cariño y ve normal que crezca o se haga pequeño a cada rato. Spingel habla del tema con normalidad y esto le ayuda a regular su tamaño humano. Cuenta que está gestionando la solicitud que le permitirá que un tribunal médico valore su grado de discapacidad, grado que él prefiere denominar, de diferencia. Sin embargo, tiene muchos problemas porque su enfermedad no aparece en ningún catálogo de enfermedades y las bases de datos digitales que le permitirían enviar su solicitud de reconocimiento de incapacidad laboral presencial se quedan bloqueadas si no señala la opción correcta. Ninguna persona del ámbito científico sabe tanto de la peculiaridad del señor Spingel como el mismo. Sabe que los estudiantes le afectan porque son estudiantes, los compañeros porque son compañeros y los familiares porque lo son. Cuando pienso en el señor Spingel siempre recuerdo aquella subjetividad individual de la que hablaba Levinas, 26, y que se hace dependiente de las personas que tenemos enfrente. Una subjetividad que se ve culminada siempre en el otro, explicando cómo somos capaces de convertirnos en alguien muy diferente si estamos frente a, por ejemplo, un niño pequeño, nuestro padre o una compañera de trabajo. El caso es que como el señor Spingel no tenía amigos que le hicieran sentirse como en casa y le ayudaran a estabilizar su tamaño, siempre estaba agrandando o empequeñeciendo. Siempre salvo cuando estaba solo, porque solo el mismo conectado le hacía sentirse como en casa. Uno de los argumentos que esgrime el profesor para solicitar que le reconozcan un grado de discapacidad para la vida presencial es que los demás siempre tienen información añadida de su estado de ánimo cuando le encuentran, cara a cara. De forma que su autoestima se hace vulnerable frente a ellos, sabiendo que ellos saben de la mayor o menor seguridad y autoconfianza que le provoca la interacción en distintas situaciones y con otras personas. Esto hacía sentirse poderosos a sus interlocutores, de forma que se retrataban cuando iban a buscarle y abusaban de su inseguridad pidiéndole favores si estaba pequeño o rechazando verle cuando estaba crecido. Si el entusiasta de Spingel llegara a controlar su tamaño podría ser el quien manipulara a la gente previendo lo que de él buscaban, pero no era el caso. Los días de terapia no funcionaron con el señor Spingel, que crecía y menguaba según timidez e interlocutor, como si sus huesos se plegaran elásticos y sin crujidos y sus órganos se comprimieran a la velocidad a la que los demás solo nos ruborizamos o bajamos levemente la mirada. Este profesor despertó en Sibila una tierna simpatía. Probablemente porque, sin exteriorizarlo de manera evidente, Sibila presentía que su devenir sería con suerte parecido al de Spingel. 4. Sujetos encarnados Tiene cuerpo ¿Un científico? Un hombre que lee, o que piensa o que calcula, pertenece a la especie y no al sexo, en sus mejores momentos, escapa incluso a lo humano. 5. Marguerite Jorzenar Memorias de Adriano Una espesa arboleda con flores junto a un negruzco acantilado aparentemente vacío. Nos enseñan que lo oscuro, como la ausencia, no es merecedor de mirada. En la cultura occidental, en el conflicto de abstracción y subjetivación de la masculinidad, equiparada con la humanidad, los hombres han dejado en el camino oscuro del acantilado su corporeidad. Y me pregunto, ¿tiene cuerpo un escritor o un científico? En el trance de conformación identitaria de las mujeres, la pérdida ha sido otra. Estas han sido despojadas de subjetividad. La arboleda es su cuerpo, su materialidad, objeto de la mirada, y en el negruzco acantilado su histórica negación estructural es el sujeto. Como consecuencia, su ausencia, pongamos entre otras, en el saber archivado y en la ciencia. Aún hoy el escrutinio de las mujeres orbita siempre alrededor de su cuerpo y su imagen. Su consideración en cualquier ámbito público sigue yendo precedida de una imagen sobre la que opinar, un cuerpo sobre el que tomar partido. El pasado no ayuda sino como ejemplo de rechazo, pues la presentación de las mujeres en los trabajos y ámbitos del saber, la creación y la ciencia ha ido adelantada de su presentación en relación con un hombre, esposa, hija, madre, hermana o amiga, mientras que la producción de los hombres parecía hecha por seres que no tenían ni cuerpo ni vida privada. A poco que buceemos en las historias de las creadoras en el pasado veremos que muchas no han dispuesto del contexto para afirmar sus trabajos, que, anónimo ha sido nombre de mujer, que algunas han utilizado iniciales o seudónimos, que sus obras han sido apropiadas por familiares o parejas y que en determinadas culturas tener varios apellidos, primero el del padre, después el del marido, ha sido asemejado a no tener ninguno. También ser presentadas como esposas, amantes o amigas de un hombre ha sido una contundente forma de neutralización como creadoras. Ser de alguien no es lo mismo que ser. Pienso que estas dificultades han operado como variantes de formas de desaparición y vulnerabilidad para las mujeres creadoras. Modos que diluyen un efecto de permanencia e imposibilitan una existencia escrita clara, atendiendo a unos criterios de prestigio y valor que han primado una tradición, un saber, un poder y una autoría con nombre masculino, por defecto desprovistos de cuerpo y sexo. Nombres que han flotado en la abstracción que otorga lo humano. No es extraño que en la época de la precariedad entusiasta y las pantallas especulemos sobre cómo la creación desde la materialidad del sujeto se enfrenta en distintos grados a la presentación y difuminado del cuerpo. Si el mundo en red implica una vida mediada, pero también un mundo más horizontal donde todos somos productores de imaginario, entonces, sería hoy más fácil desmontar los prejuicios sobre los que se construyen las desigualdades y exclusiones apoyadas en los cuerpos y sus imágenes. Esta reflexión no apuntaría a un salto místico que nos iguale liberándonos del cuerpo, sino a oportunidades que nos permitan modificar la significación de los atributos del cuerpo. De un lado, subjetivando a las mujeres y evitando esa antelación corporal que las presenta, de otro, encarnando a los sujetos desprovistos simbólicamente de cuerpo y de género. Las pantallas como vestido o piel no sólo nos visten, sino que suman complejidad a la vida de ahora. Y me parece que estas posibilidades de modificar o invisibilizar el cuerpo nos susurran cosas al oído. Este asunto tiene una lectura de profundo calado político, porque nos permite imaginar nuevas y más radicales formas de vida que no vendrían a sustituir sino a ampliar las actuales. Hoy la época se caracteriza por la convivencia de diversas posiciones materialistas y simbólicas sobre el cuerpo anunciadas, entre otras, por la biotecnología, la cibernética y la ciencia ficción. De una parte, la desmaterialización generada por la interfaz como mediadora del cuerpo físico y, en consecuencia, la proliferación de agentes como perfiles, avatares e imágenes del cuerpo que, de momento, refuerzan el poder del imaginario visual y sus estereotipos. De otra, la saturación de su imagen corporal y la demanda de su intervención, su culto. Como lugar común, la manipulación del cuerpo y de la imagen del cuerpo, donde biotecnología y diseño como ingenierías contemporáneas dan respuesta a los cuerpos inconformes pudiéndolos transformar física y visualmente. En el cotidiano ejercicio de este cambio se va asentando una era poscuerpo, pero no está claro que esta deriva esté siendo más emancipadora. Superar los lastres derivados de esta tendencia ha sido uno de los retos feministas en la Internet de las últimas décadas. Reto que no puede entenderse sin un marco de significado mayor donde observamos cómo las condiciones de relación y deseo han sido, están siendo, desiguales para las mujeres. Entre otras cosas, porque sus imágenes siguen siendo objeto de negocio y especulación, coartando su libertad y también su deseo. Esperanzadas en la interfaz como dispositivo subjetivo liberador, en el feminismo tardamos un tiempo en descubrir que la liberación en Internet no vendría de la apariencia sino de la alianza. Tardamos, pues desde los primeros años de la red predominó el espejismo de liberación tecnológica. De ello hablaban un grupo de jóvenes artistas australianas que infiltró un interesante discurso de resistencia frente al ya dominante de los sistemas informáticos. Su infiltración tenía forma de manifiestos, acciones e iconografías paródicas, cibereróticas y críticas que querían sabotear al, gran papá unidad central de computadora, 27, y que aún hoy inspira posicionamientos subversivos en la cultura red. Una fresquísima impertinencia de herencia ciberpunk caracterizó las formas de estas chicas precarias que no escondían sus deseos, amantes del sexo y la masturbación y aburridas del mundo, decidieron burlarse y criticar la homogeneidad del poder tecnológico sin caer en victimismos. Con referencias a la obra de Donna Haraway e inspiradas por la necesidad de idear nuevas figuraciones, estas artistas feministas crearon una pequeña corporación llamada Dinas Metrix capaz de sintonizar con lo que estaba pasando en distintas partes del mundo. Decían, Somos el virus del nuevo desorden mundial barra diagonal reventando lo simbólico desde dentro barra diagonal, barra diagonal el clítoris es una línea. Directa a la matriz barra diagonal, barra diagonal Terminators del código moral barra diagonal. Barra diagonal chupando el altar de la abyección barra diagonal, barra diagonal infiltrando. Perturbando, diseminando barra diagonal corrompiendo el discurso, 28 Herederas de estas formas, materializadas en nuevas líneas de acción feminista, creo que la precariedad contemporánea en los ámbitos de la cultura guarda sintonía con su crítica paródica. Entre otras razones porque en la precariedad siempre nace el feminismo. Basta que los sujetos precarios se vean a sí mismos y se pregunten en qué nos parecemos, por qué nos parecemos. Con el espejo de la conciencia, las mujeres se observan entre ellas y miran como les ha mirado el mundo. Lo que de ellos se deduce, lo que trasciende, lo que se oculta. Las iconografías ciberfeministas recuerdan el simbolismo que determinadas imágenes del cuerpo de la mujer adquieren en la cultura red. Mientras, mujeres como Sibila observan la desfachatez con que en las redes se censuran estas imágenes, rechazando fotos de sus vulvas expuestas, las manchas de sangre de sus menstruaciones, sus cuerpos sin depilar, sus pechos caídos después de amamantar o amamantando. Todas esas imágenes son prohibidas en muchas redes por abyectas, mientras que de manera continuada los iconos de masas recientes, estrellas del pop y celebrities. Muestran en estos mismos lugares sus aplaudidos cuerpos sensuales y desnudos, siempre que estén bien sincronizados con la mirada de un determinado tipo de deseo, rentable para el capitalismo, leal al patriarcado. Como sugería Nancy Houston, no es tanto que ustedes tomen a sus deseos por la realidad, es más bien que sus deseos se vuelven nuestra realidad. 29. Llama la atención que, en un mundo transparente en la exhibición mediática de los cuerpos e intimidades, la censura siga orientándose a vulvas, coños o vaginas, pechos y pelos cuando se exhiben libremente. Parece que hay cosas que tanto atraen como horrorizan. Atraen cuando están domesticadas y horrorizan cuando se presentan libres, por iniciativa propia. La precariedad siempre tiene cuerpo y a menudo tiene vulva. Incluso la precariedad tecnológica tiene matriz subversiva, capaz de infiltrarse, paródica, en la red, sin pudor por responder a quienes le subordinan que les chupen el código 30. La precariedad contemporánea saca a pasear vulvas y las procesiona sin miedo. Se hacen llamar de muchas maneras. Una de ellas, santo coño insumiso. Sibila ha estado allí, bajo una tela sin capirote que escondía su rostro de siempre, portando una vulva gigante sobre unas pequeñas andas. Y por mucho que algunos se digan, una vulva es muy peligrosa, y lo repitan dos, tres y hasta cuatro veces, la posición de la crítica no puede ser diluida. Importa. Importa que la crítica paródica se haga desde quienes denuncian formas de opresión. Y no, no es lo mismo la broma o chanza desde el púlpito y el poder que la parodia desde quien se sabe oprimido. Si hasta hace poco el feminismo se valía de la crítica paródica localizándola en el museo o entre un grupo de afines, lleva ya tiempo saliendo a la calle, publicándose en libros, habitando universidades y juzgados. Las plazas y la vida cotidiana, latiendo como posiblemente la gran revolución del siglo XX y del siglo que empieza. La estigmatización de los genitales de la mujer sigue recordando en algo la época de caza de brujas y la Inquisición, la vagina dentata y el mayeus maleficarum, que a tantas mujeres curanderas o que ayudaban a practicar abortos llevaron a la hoguera. Y el pecado de la mirada recordando la doble moral de quien pregona desde el poder, penalizando, para mirar en la intimidad lo que censura, sin que lo vean. Porque las formas de hacer público un símbolo, de procesionarlo, de crear nuevos o de hacernos pensar en los que tenemos no son exclusividad de una cultura o de una religión. El carácter convenido de los símbolos y su posibilidad de transformación, entre otras cosas, para ayudarnos a denunciar injusticias y a mejorar mundos, es algo propio del ser humano. Esta posibilidad nos ha permitido salir de las cavernas y de épocas de mayor injusticia. La parodia y visibilización de lo que culturalmente se ha significado como «abyecto» es una estrategia habitual en el arte político, los pobres crean, y en la práctica creativa. Es parte de los necesarios ejercicios simbólicos y críticos que reivindican la libertad y el posicionamiento frente a la normalización de formas que subyugan y que se han vuelto invisibles por rutinarias. ¿Acaso no duele y dolió la brutal exclusión de las mujeres de la vida pública y de los saberes y trabajos creativos, su privación histórica de subjetividad y la desigualdad estructural que sigue limitando el derecho a decidir sobre sus cuerpos y vidas en gran parte del planeta? ¿Acaso estás, entre otras razones sobre las que se basan la historia de la subordinación de las mujeres, su precariedad laboral, el control político barra diagonal religioso sobre la maternidad, la apariencia, la presión sobre los cuidados, la violencia estructural, ¿acaso esto no merece, como mínimo, gestos simbólicos? Sí, tienen razón quienes las atacan, que mujeres como civil aporten una vulva por las calles es ofensivo y peligroso, tolerar que por nacer con una subida pueda ser privada de iguales derechos y oportunidades no lo es. B. Precariedad y deseo. La sensibilidad digitalizada. La sensibilidad digitalizada. Ilustración de Charles Eisen para The Devil of Pope. FIG. Island, de Jean de la Fontaine, Tales and Novels en Verde.